Es tu espontaneidad lo que te hace brillar Con tu sonrisa y tu simple forma de hablar El viento sopla, tu cabello no para de bailar Las mariposas te acompañan y festejan tu aroma Como la luna en la inmensidad Como el sol brilla en tus ojos Tu piel, mi piel, se funden en silencio Compenetrados en esta sensación Ritual del cuerpo y espíritu La mente fluye y el alma vuela Tú y yo a través del universo Atravesando los portales de pasión Agradeciéndole por todo lo perfecto Estoy contento de estar aquí a tu lado Hoy a tu lado Hoy a tu lado y 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 como la luna en la inmensidad y 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 Tú y yo a través del universo Atravesando los portales de pasión Agradeciéndole por todo lo perfecto Estoy contento de estar aquí a tu lado Atravesando los portales de pasión